Esta semana, en el Mano a Mano con Nerling Membreño. A ver, Mano a Mano con Nerling Membreño. ¿Cuál es tu música favorita? Romántica, podemos decir. ¿Te gusta bailar? No, no. ¿Eras muy noviero cuando estabas joven de jugador? No, no era tanto. Tuve pocos. ¿Tenías algún ritual para entrar a la cancha? ¿Algo que hacía siempre antes de entrar a jugar? Bueno, esa que fue entrar con el pie derecho a la cancha. ¿Cuál fue tu primer vehículo? Un, a ver, a ver, a ver. Subaru, un Subaru. ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Un partido que te gustaría volver a jugar? El de México, 96. En el Monazán. En el Monazán. ¿El mejor entrenador que tuviste? Chelatocles. Si tu vida fuera una película, ¿quién te gustaría que fuera tu intérprete? ¿Una película? A ver, intérprete. Sí, un actor famoso. Un actor. Ay, ¿cómo se llama este? Vin Diesel, ¿puede ser? Ahí está, Vin Diesel, muy bien. Habría que ponerle pelo. Sí. ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar? En general, de toda la historia. Con Mandela, quizás. ¿Te gustan los animales? Sí. Te he preguntado, me parece. ¿Hay alguna causa social que te atraiga? Yo creo que un poquito de la niñez, la niñez a través de la enseñanza del fútbol. Y, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Como un buen padre. Un padre.